y comunicado, y bueno, eso no, eso no vario jamás, jamás. Y no hace en el segundo, las lecciones que es personal, estaba la encargada a las 7 de la mañana, realizaba, haciendo revisión rapidita, a los que requerían atención de que bañarnos, porque había personas que... Ahí se había baño. Sí, un baño. Sanitario. Un baño con regadera, uno. ¿Uno para cuántas personas había en el segundo grupo? Aproximadamente como 35. Y de los 35 había varios, en los que posibilitamente había que bañarnos, quitarles su ropa, lo que sea, y bañarnos. Por la edad o también algunas afectaciones. De todo, de todo. Estaba la encargada a las 7 de la mañana, revisaba rápido, bajaba, porque estábamos en un segundo piso. Ese edificio era de varios pisos. La encargada estaba en el piso de abajo. ¿Había ventanas? Eh, sí. Claro que las ventanas daban al techo, un techo. Nosotros quedaban en la casa. No había vista el mar, ni al mar Moluno, ni al mar Moluno. Bueno, en realidad, no, no estoy seguro, porque como yo estaba viendo, este, Guadalas de la Bahía. Entonces, realmente, no alcanzé a ver el bar, no, 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 ni traje. Pues, disculpa, gente. En fin. Y eso era así. Eso nos transporta hasta, ¿qué mes? Ay, bueno, espera. Bueno, hasta el día 2 de diciembre. Hasta el día 2. Bueno, fue más llevadero. Fue más llevadero en ese sentido. ¿Cómo lo rescataron? ¿Cuánto rescate pidieron? ¿Y cuánto entregaron? La verdad. Escaló, hizo un túnel. La verdad, yo creo que tomó una suerte en el tiempo en el que yo estuve ahí. Yo vi salir, entrar, varios, y vi salir, varios. La pego, la daño. Aquí sales con las patas delante. Y así salió. ¿Solo usted salió vivo de ahí? Dos personas han salido. Una, yo, la otra persona fue este señor Francisco, de aquí en Puerto Galicia. Él entró, se fue en elito así, ya por salida, porque él iba a atención médica de un riñón. Y traía su, ¿cómo se llama? Su sonda. Su sonda. Y entonces llegó la familia. ¿Por qué? Y se lo llevó. Y ya no regresó. En cuatro meses, usted solamente vio salir a dos personas de un montón que vio entrar. Vivas. Usted y otro. Y los demás. Chihuahua es Chihuahua, auspiciado por lo que es la institución del desarrollo integral de la familia del gobierno del estado de Chihuahua, de los Estados Unidos mexicanos, neighbor, to the best country or the most powerful country in the planet, the United States of America. Vecinos del país más poderoso, tal vez es el más desarrollado del planeta, si los Estados Unidos de América no tienen ninguna lógica. Yo te voy a decir algo, yo lo que yo vi, personas sentaban y personas salían. Yo vi entrar, ejemplo a Gabriel o a X, y lo vi salir vivo. Pero después me enteré que había durado fuera una hora vivo. O sea, aquí salió vivo. Una hora. Se acabó. El choro, igual. ¿Qué pasó con el choro, no? Se murió. Salió, pero murió. Su casa se murió. De aquí. Jamás vi. Jamás vi. A una atención médica. Jamás la vi. Examen médico. Jamás. Provisión. Jamás. COVID-19. Lo que fuera. Salinas, este, medicamentos de exametasona, paracetamol, diclofenaco, aspirin. A una persona así con el hueso, con el hueso, con este hueso, goteándole la sangre. El hueso expuesto. Porque le cortaron la tierra. Y aquí el hueso así, el maldito hueso, ni siquiera busco un hueso. Sangrando. Sí, goteándole. Goteándole la sangre. En la casa número dos. Y tú crees que la aspirina. Una venda. Curita. No. No. Pues yo creo que por eso falleció el cholo. Para que no hablara. Y. Pues bueno, hasta ahí le paro porque ya lo demás. Vamos nosotros a. A. A darle un descanso a Marcos. Ah, mira. Para platicar después. Porque sí, no queremos sujetarlo a esta. No, independiente. Claro que. Claro que. Claro que. Claro que. Claro que la persona me concierta. Te voy a decir muchas cosas, pero. ¿Qué te mostraré para que te des una idea? Pues eso. A ver. Esto es nada. Porque lo demás no te lo puedo mostrar. Háblenlo de cámara. Esto es nada. Esto es nada. ¿Ve? Eso es reciente. Claro. Es de ahí. Y esto, esto es nada. Nada, nada. Y todo es bueno. Pero, ¿ya está en algún examen médico? Ya está. Ya, ya estamos en los exámenes médicos y tratamiento. Y le dicen que va para largo. El, el, el afectación que tiene. La reacción que va para largo. ¿Cómo le llaman? Se activó un virus. Se activó un virus. Que deambula en esos lugares. Es un virus que tenemos como seres humanos. Se activó un virus. Se activó un virus. Y bueno, y esta cosa se cura. Ay, no hay cura. Lo único que hay es combatirlo. Con medicamentos de retrovirus. Pomadas y cápsulas. Y con agua y jabón, fíjese. ¿Y con qué? Agua y jabón. Váyase, 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 váyase. Eh, y yo soy una persona asiada. O sea, yo me baño, yo. Me podría vestir humiblemente. Será, pues no tengo ropa de marca. Pero es mi limpieza personal. ¿Qué ha pasado el 2 de diciembre para acá? ¿Qué ha pasado? Supongo que va mejorando la cuestión. Eh. Pero puedo suponer mal, solo estoy tratando. No, o sea, mi situación de convivencia diarito es obviamente remorado. Un mil por ciento. Pero es mi estado de ánimo, no. Y los avances legales, si le he brindado un poco de alineo. No, los avances legales no se dan alineo. 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 Porque avances legales no he tenido por la situación de que acabo de salir a dos. Todos estos, de allá para acá, ha sido un diacrucis para poder obtener mi identificación, mi IFE, porque todo se perdió. Ajá. Todo. Entonces, pues, para todos los días del IFE. Usted fue invisible desde abril. No existía. Hasta el 2 de, bueno, más bien hasta el 2 de diciembre, sino que el 2 de diciembre ustedes ya finalmente. Resultaron. Lo sueltan y comienza la recuperación de sus documentos personales. De mi vida, de cierto controte. Pero, carajo. Claro que, claro que, como dicen, cuéntamelo sin llorar, compadre. Y te lo cuento sin llorar más, cada vez es negada. Negada. Bueno, pues si yo tengo que escuchar sin llorar, algunas penas. Bueno, Marco, vamos a, a descansar de esto. Sí. Sí, sí. Este. A ver, eso es un modo de lo que puedo contar, eso me pasó. Y desgraciadamente, ¿cómo demostrarlo? No importa, no se preocupe por eso, ¿eh? No, pero, sí importa. Sí importa porque, me importa a mí. Sí, pero yo estoy seguro de que quienes están escuchando, no van a tener la más, la menor duda, de que está diciendo la verdad. Y como periodista se lo digo. Pero que me importa, te voy a decir por qué. Porque decir, ¿sabes qué? Es cierto, Marco, no te loco. Es cierto, ¿sabes qué? Así. Bueno. Así. Vamos a descansar de esto, Marcos. Sí, vamos a, a darles la chance a las emociones que se aplaquen. Y, mira, qué coraje da, y qué potencia da, qué frustración. Y el último evento, el último, una persona con el que yo desarrollé una empatía porque era José de Dios, hablábamos todos ya porque eran dos personas relativamente coherentes. Y falleció el día 21. Y falleció el día 21. Día más, día menos, hace 20 días, lo llevaron al médico, a una clínica, la familia. Porque la familia estaba luchando por sacarlo de ahí. Pero diferentes trabas, diferentes cosas, que donde digo yo que la sociedad está enferma, y yo también quiero concluir con eso de la sociedad está enferma, y no voy a decir por qué. Él fue al médico, caminando, caminando, así como cualquier persona. Fue al médico. ¿Por qué? Porque iba a tramitar su servicio médico, su pensión, y atenderse unos detalles ahí que te llegan a los detalles. Así, de caminar. Si dijeras, oye, pues es que tenía cáncer, oye, pues es que tenía diabetes, es que tiene una enfermedad sistemática, progresiva. Y evidente. Señor, caminando, echando madres, me están numeradas. Qué duro. ¿Y sabes qué? Amaneció muerto. Visitó una clínica. Y luego. Y amaneció muerto. Y ahí te va. Eh. Y eso ya no me consta, porque ya no fue yo. La familia me dice. ¿Sabe qué? Nos hablaron el lunes. ¿Qué pasó? No, pues este cuándo falleció. ¿Sí? ¿De qué? Pues dice que de esto y esto y esto, dice, pero ellos, como dice que el Estado es bien, tenía el control. Y, pues, trabajamos el asemejo, y ya lo quemamos, y le entregaron a la familia de Aserita. O sea, que no hubo ni siquiera un diagnóstico médico, un... Debe haberlo. Un parte médico. Debe haberlo. ¿En qué condiciones sacó a los EJ? Bueno, pues ahí tienen ustedes. Pero. Queremos darles una oportunidad de... De lograr a contemplar dentro de contexto el hecho de que la muerte, evidentemente, por lo que nos platica Marcos, era lo único que le esperaba a él. A Marcos, que está aquí presente con nosotros, narrándonos esta historia grotesca de nuestro país, de nuestro Estado, de nuestras ciudades, de la institución del desarrollo integral de la familia. Y no tengo una experiencia personal en relación a tan terrible situación, pero como periodista, en muy pocas ocasiones, me ha dado un vuelco al corazón. Usted es mexicano, chihuahuense, norteño, 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 recuerda esta historia, recuerda esta narración de cosas muy tristes que culminaron en la muerte del único amigo que dentro de esos lugares tuvo Marcos y que murió hace cuatro días. Gracias. Tenga usted un excelente día. Oye, me gustaría, como dije antes, cerrar la historia. Sí, como no. Claro que sí. Esta recesión tonta. ¿Sabe qué? Familia. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan. No lo hagan.